Estoy recordando mucho a toda la gente que yo he visto en las regiones, a los grupos, a las señoras, a las organizaciones que le hacen desde tantos años. Es de ellos todo esto. Hoy le digo sí a la paz porque quiero ser parte del cambio, porque creo que es lo que necesitamos. Me emociona estar viviendo este momento, o sea, escuchar a Iván Márquez de las FARC decir, se acabó la guerra, me hace llorar y digo, quiero creerle, entonces le voy a apostar a que sí. Lo primero es decirle sí al debate y no al combate. Yo le digo que sí a la paz, le digo adiós a la guerra. Uno de cada cuatro narineses es víctima del conflicto armado, suficiente razón para decirle adiós a la guerra. Decirle adiós a la guerra porque básicamente quién quiere violencia, quién quiere conflicto, cuando existe el diálogo. Ya es hora de vivir en paz y me la juego, me la juego por la paz. Y hoy le decimos todos aquí en esta plaza, adiós a la guerra. ¡Gracias!